Wow, ahora si por fin, luego de mucha espera, vamos a poder hablar al completo de Ant-Man Quantumania, la reciente historia de Marvel Studios, la primera película de la fase 5 que se dispone a liderar el cine de superhéroes este 2023. La pregunta es, ¿esta película realmente es cine? Bueno, alístense porque hoy vamos a explorar el mundo cuántico al completo. Tras las breves apariciones que tuvimos de Kang el Conquistador en algunas escenas post-créditos y sobre todo el final de la primera temporada de Loki, nos dejó muchas dudas sobre el multiverso y el mundo cuántico que obviamente están conectados, además de todo el tiempo que pasó la avispa original en el mundo cuántico y qué fue lo que realmente hizo. Así que prepárense porque hay muy buenas historias aquí, con una duración de 125 minutos y un reparto realmente interesante, veremos si esta primera película de la fase 5 de Marvel está a la altura. Antes de comenzar, recuerda estar suscrito para que no te pierdas de nada. Todo empieza en el reino cuántico, donde vamos a conocer lo que pasó realmente con Janet Van Dyne, la avispa, quien luego de entrar a este reino se estableció por un tiempo. Sin embargo, algo pasaría pues más adelante, una extraña nave se estrellaría en este reino. Janet al verla iría en su búsqueda, enfrentando bicharracos y es así como encontraría a Kang el Conquistador. Herido pues se había estrellado en este lugar y estaba perdido. ¿Qué pasará realmente? ¿Qué habrán hecho estos dos? Lo sabremos en un momento mientras tanto nos vamos con Scott Lang, quien ahora vive muy feliz pues, recordemos, salvo el mundo, en las anteriores películas del universo de Marvel. Por cierto, si no viste las dos películas anteriores de Ant-Man, pásate por la tarjeta que te dejo aquí arriba para que te pongas al día. Y es que ahora el hombre hormiga es conocido por toda la gente, se la pasa muy bien hasta escribió un libro, titulado como en su traducción al español sería Cuidado con el pequeño. Ahora todo el mundo lo ama, no le cobran los cafés, hasta es el empleado del siglo en Baskin Robbins, lugar de donde fue expulsado en la primera película. Su matrimonio con la avispa es perfecto, recibiendo premios y ahora quieren ayudar al mundo con la partícula Pym. Y a pesar de que pronto recibe la noticia de que Cassie está en la cárcel por encoger una patrulla, esto no altera mucho el ánimo de Scott, que lleva a Hope a su hija con Janet y Hank. Aquí hablan un poco de lo que había pasado y sobre todo del reino cuántico, cosa que incomoda a Janet quien no quiere hablar del tema. Y aunque a solas Hope se lo pregunta, ella prefiere dejarle en claro que por el momento el reino cuántico no importa, pues ya ha decidido olvidarlo y ahora vivir su nuevo presente con ellos, su familia. Momentos después Hank y Cassie deciden mostrarles a todos en lo que han estado trabajando, una mini ciudadela fantástica a base de las hormigas. Y estas por supuesto estaban conectadas con el reino cuántico. Sin embargo, es esta tecnología la que hace colmar la paciencia de Janet, quien le dice a Cassie por qué no le preguntó sobre el reino cuántico antes. Sin embargo, su hija Hope le deja claro que ella lo hizo, pero Janet simplemente se negó a hablar. Cassie continúa mostrándoles el proyecto, donde creó un intercomunicador, una máquina capaz de llevar datos al mundo cuántico y traerlos de regreso, y la enciende. Obviamente, cuando Janet se da cuenta de ello, reacciona como loca destruyendo esta máquina. Todos están sorprendidos por su actuar y es en ese momento que de la máquina sale una pequeña esfera de luz azul, la cual explota en energía empujando a todos nuestros protagonistas. Para momentos después comenzar a consumir todo lo que se encontraba en esa habitación. Janet y Hank son los primeros en ser succionados, así que Hope activa su traje y va tras ellos. Scott intenta proteger a su hija tomándola de la mano, pero la fuerza del reino cuántico es superior, y así vemos que ingresa a este mundo donde se hace cada vez más pequeño. En un momento casi pierde a su hija, pero activa su traje y se vuelve gigante para salvarla de una estrepitosa caída. Tras esto, ya con más tranquilidad, ambos se dan cuenta que están bien, pero han perdido al resto. Es aquí donde podemos ver algunos primeros planos del reino cuántico, el cual es fantástico. No muy lejos de ahí, Hope despierta y encuentra a su padre muy cerca. En ese momento, una nave a lo lejos se acercaba escaneando todo este lugar, y su madre aparece en la nada para pegarlos a una estructura parecida a un árbol, diciéndoles que se queden tranquilos pues ella ya conoce este reino cuántico. Sin embargo, continúa misteriosa diciéndoles que hay que encontrar a Scott y a Cassie rápido e irse de aquí. Al mismo tiempo, el hombre hormiga y su hija continúan alejándose cada vez más. Pronto, no muy lejos de ahí, observan un pequeño sol que se acerca a ellos, intentando atacarlos. Así que Scott se vuelve gigante para contenerlo y a continuación lo gira y lo lanza lejos. Esto despierta a la madre de este ser que se dispone a destruir a nuestros protagonistas. Sin embargo, cuando empiezan a correr, son salvados por tres nativos del reino cuántico. Regresando con Hope, Hank y Janet, esta última les cuenta que aquí en el reino cuántico hay muchos mundos coexistiendo al mismo tiempo. Momentos después llegan a una zona desértica donde a lo lejos unos seres los ven y se aproximan. Pronto, el líder se lanza ante ellos mientras Janet les dice que estén tranquilos, a pesar de que han sido rodeados. Pronto, este sujeto intenta atacar a Janet pero ella se defiende y lo termina apuñalando. Pero este se regenera y al final se dan un abrazo, pues resulta que este es su ritual de saludo ante la mirada atónita de Hank y Hope. Tras esto, Janet les dice que estos sujetos los van a ayudar y enseguida desciende una extraña criatura que los llevará a ver según Janet a un viejo amigo, que de seguro sabe dónde está Cassie y Scott. Y así vemos cómo se lanzan en su camino en esta criatura por el fantástico reino cuántico. Pero claro, mientras esto pasaba, Scott y Cassie habían sido secuestrados por los tres sujetos que los salvaron de la enorme criatura y ahora fueron llevados y están prisioneros. A Cassie, estos nativos del reino cuántico le dan una especie de líquido en la boca, mientras Scott solo veía, incapaz de poder entender el idioma de estos seres. Por ello, a continuación, es obligado a consumir esta sustancia roja viscosa que le hace entender el idioma de los nativos, quienes estaban gritando para que consuma esta sustancia conocida como la baba, segregada por este sujeto rojizo llamado B, quien le presenta a Quaz, ya que ahora que hablan el mismo idioma, pueden entenderse. Quaz es un telépata capaz de leer la mente de cualquier persona, y solo se da cuenta de las marranadas que estaba pensando Scott. Pero claro, como es capaz de leerles la mente, se dio cuenta que este estaba pensando en San Francisco y la Tierra, aunque a Quaz estas cosas le resultan desconocidas. Por eso les preguntan qué hacen aquí. Scott y Cassie les dicen muchas cosas, la verdad, pero es que Quaz no entiende, y enseguida propone torturarlos. Sin embargo, momentos después aparece Gentorra, la líder de todo este grupo de nativos que pronto descubrimos son como la Resistencia. Y es que ella les deja en claro que como vinieron de arriba, no serán recibidos aquí, pues hace mucho tiempo llegó un ser también de arriba y causó mucha destrucción. Destruyó todo a su paso, destruyó las aldeas que habían en el Reino Cuántico para intentar dominarlas, alguien conocido como el Conquistador. Por otro lado, Hank, Hope y Janet llegan hasta una estación entre distintos reinos. En este lugar, Hank estaba demasiado sorprendido, pues había vida inteligente en este mundo subatómico. Y es en este momento que Janet los lleva hasta una puerta secreta, ya que ella conocía demasiado bien este lugar. Tras esta puerta había un exclusivo club, con mucha gente del Reino Cuántico pasándola muy bien. Janet va a pedir un poco de baba a la barra, y tras tomársela, Hank, Hope y Janet ahora sí entienden el lenguaje de todos estos seres. Janet enseguida va a hablarle al guardia para decirle que quiere ver a Krylar, pero que lo mantenga en secreto por el momento. Es así que minutos después una gran ruidosa nave se aproxima hasta este lugar, de la cual pronto desciende el más respetado, por supuesto hablo de Krylar, quien es el gobernante de Axia, quien en los cómics era un científico alienígena del microverso que servía a un señor de la guerra loco, conocido como Pisces. Mientras ambos hablan, Krylar se presenta ante Janet, diciéndole que le extrañó mucho desde la última vez que se fue, pues ha pasado mucho tiempo. Reconoce a Hank, pues ella le habló de él y también reconoce a Hope, aunque ambos se quedan sorprendidos pues ella nunca les habló de él. En la conversación, Krylar le hace saber sutilmente a Hank que tuvo un pasado un poquito salvaje y movido con Janet, aunque esta lo interrumpe para decirle que han venido por su ayuda. Vamos a volver con Scott y Cassie, quienes luego de que Quaz les leyera la mente, le informa a Gentorra que no saben nada, así que esta decide expulsarlos, pero antes de que lo haga, Scott le pide su ayuda para poder regresar a su hogar. Sin embargo, ella le deja claro que ellos al menos tienen una casa a la cual volver, ya que ellos lo perdieron todo, y aunque Gentorra no quiere hablar, Cassie le pide que lo haga. Aquí descubrimos que en realidad fue Kang el conquistador quien destruyó todo este lugar, y edificó una nueva ciudad sobre todo lo que destruyó, y aunque Gentorra sobrevivió y ayudó a los nativos de este lugar, no fue suficiente pues Kang es superior. Tras descubrir, esta verdad casi queda conmovida, así que le pide a su padre quien, como es un vengador, ayude a todos estos seres que están en peligro. Sin embargo, él le deja en claro que no puede hacerlo, pues no los conoce y ahora su deber es regresarla a casa como su hija. En medio de la conversación, Scott menciona que deben encontrar a Janet, nombre que alerta a Gentorra, ya que ella la conoció la primera vez que llegó al reino cuántico, por eso los expulsa pues Janet no es bienvenida aquí. Vamos a regresar con Hope, Hank y Janet, quienes continúan hablando con Krylar, pero en ese momento unos guardias llegan y están a punto de dispararles pero él los detiene. Aquí Krylar le dice a Janet que lo dejó a él y a todos en este reino, con Kang el conquistador, a su merced, y está un poco resentido. Hank no sabe lo que pasa pues no sabe quién es el conquistador, y Krylar también se sorprende, ya que Janet jamás le habló sobre Kang a su familia. Toda esta incómoda conversación se interrumpe cuando Janet le dice que se calle pues Kang solo la quiere a ella, lo cual significa que también quiere a toda su familia, pero no hay tiempo para más pues en ese momento llegan dos naves, dos patrullas de Kang y se disponen a atrapar a nuestros protagonistas, pero Janet activa su traje y empieza una batalla, que ganan fácilmente. Las cosas se ponen interesantes pues Hank ahora sí por fin se cobra lo de Krylar, lanzándole un disco agrandador a un animalito que era servido como comida, el cual toma y tortura a Krylar para vengarse. Todo esto es usado de distracción para que Janet y Hank entren a la nave de Krylar, mientras Hope detiene a los demás guardias. Esta nave es un poco extraña pues Hank para controlarla debe meter sus manos hasta el fondo en una especie de tentáculos, nada del otro mundo y así lo hace para salir a toda velocidad. En la nave Hope y Hank la recriminan a Janet porque se medió con Krylar, si es un imbécil, a lo que ella responde que simplemente es una mujer que tenía necesidades y estuvo 30 años aquí. Hank intenta defenderse diciendo que también estuvo con una joven secretaria llamada Linda, pero que no funcionó. El caso es que consiguen escapar, pero los que no van a escapar son Scott y Cassie, quienes estaban siendo transportados por la resistencia, pero en ese momento naves con guardias del conquistador llegan hasta este lugar y empiezan a destruir todo por atrapar a Skod y a Cassie, quienes intentan escapar corriendo a toda costa. Aquí empieza una gran batalla donde los fantásticos edificios con vida del reino cuántico y toda la resistencia batallan por su libertad ante el ejército de Kang. Es una batalla brutal aunque Scott solo prefiere correr, pues según él esta no es su guerra y no la va a pelear. En un momento Gentorra es atrapada por estos guardias y cuando Cassie la ve ahí le pide a su padre que la ayude, pero este se niega pues según él no es su pelea. Es entonces que la pequeña con un traje que tenía se encoge y se lanza a ayudarla, aunque pronto es derribada. Por un momento parece que va a perder la vida, sin embargo su padre la salva y le enseña a usar el traje. Las cosas se ponen más intensas cuando de repente una extraña máquina aparece disparando proyectiles de energía rosados, destruyendo las cosas en un instante y haciendo que Scott y Cassie corran. Pronto esta máquina se presenta ante ellos, diciéndoles que esperó mucho tiempo para esto. Aquí descubrimos que en realidad no es un robot y es que este sujeto es Darren Cross, el del Yellow Jacket que vimos en la primera película, que por cierto si no has visto que esperas te dejo la tarjeta aquí arriba. Al final Scott le destruyó el Yellow Jacket haciendo que se vuelva subatómico y llegue a este reino cuántico, pero deformado. Como podemos ver cuando se saca la máscara en su rostro, Scott no puede creerlo preguntándole por qué se volvió malo. Es aquí donde Darren se molesta diciéndole que nunca más lo vuelvan a llamar así, pues ahora es MODOK, una máquina de destrucción masiva. Y ahora que los ha atrapado se los lleva a unas celdas, donde nos cuenta que cuando llegó al reino cuántico, él fue encontrado por Kang el Conquistador, quien lo reconstruyó y lo remodeló, convirtiéndolo en el arma metalizada más poderosa hecha únicamente para matar. Inventó muchos otros artefactos todos para el Conquistador. Alístense porque ahora sí nos vamos con Janet, quien ahora sí decide decirles la verdad, y es que resulta que cuando llegó al reino cuántico, estuvo varada mucho tiempo sola. Sin embargo, pronto llegaría en una nave el Conquistador, quien en un inicio le dijo que simplemente era un viajero, un científico que se estrelló fuera de curso, quien además tenía una nave muy avanzada capaz de viajar por el multiverso. Al principio ella no lo creyó, pero se dio cuenta que era real. Por eso ayudó a Kang durante años a intentar reparar el núcleo de energía de su nave, pues esa era la única salida del reino cuántico que tenían. Así que durante mucho tiempo probaron mezclar distintos elementos para restaurarlo, pero no lo consiguieron. Ahí Janet y Kang en medio de la nada, solitarios, se volvieron muy cercanos. Ella le habló sobre su hija Hope, y él le prometió que si arreglaban la nave la iba a volver con ella, porque era lo correcto. Así pasaron muchos años intentando restaurar el núcleo y cuando lo lograron, por fin Janet y Kang estaban felices pues ahora podían regresar a casa. Sin embargo, al insertar en esta nave neurocinética el núcleo, Janet pudo ver los pensamientos y las experiencias pasadas de Kang, dándose cuenta que era un conquistador de mundos y había destruido distintos universos, líneas alternas, como si nunca hubieran existido. Básicamente era un destructor. Tras ver todos estos pensamientos y acontecimientos en la mente de Kang, Janet nunca más pudo volverlo a ver igual. Ahí se dio cuenta que en realidad a Kang lo exiliaron. Lo mandaron al reino cuántico porque es el único lugar donde puede ser contenido, ya que lo sacaron del espacio y del tiempo. Sabotearon su nave y lo desterraron aquí, y ahora por la culpa de Janet, él iba a escapar. Sin embargo, Kang como le había prometido que la iba a llevar con Hope, le dijo que la acompañe. Sin embargo, Janet no estaba dispuesta, pues eso significaba que iba a destruir otros universos. Y así vemos a Kang el conquistador elevarse obteniendo el poder y la energía de su nave, diciéndole que el tiempo no es lo que ella cree y puede hacer que nunca haya abandonado a su hija. Sin embargo, Janet no estaba dispuesta a pagar este precio. Utilizó su traje, se encogió, encogió el núcleo y se lo intentó llevar muy lejos, pero no pudo, pues ahora Kang recuperó su traje y era muy poderoso. Janet sabía que no podía vencerlo y tampoco podría escapar, así que utilizó los discos de agrandamiento para ser el núcleo gigante y que no pueda usarlo, y así dejar a Kang atrapado en este lugar para siempre. Pero claro, como era el conquistador y ahora tenía el poder de su silla, convirtió su prisión en un imperio, siendo ahora el conquistador del reino cuántico, esperando algún día poder salir de este lugar, mientras Janet continuaba siendo perseguida hasta que su familia la rescató de aquí. Desde entonces Kang la odia y quiere matarla, pero claro, Kang ahora necesita partículas Pym para encoger de nuevo el núcleo y usarlo en su nave para regresar al espacio-tiempo, pero el plan de Janet es impedirlo. Al mismo tiempo, en las celdas, llega por fin Kang con Scott y Cassie, amenazando a este con matar a su hija si es que no le ayuda a encoger el núcleo. Darren Cross, es decir Modok, interrumpe la conversación, así que Kang lo somete contra la pared, dejándole en claro que él es el que manda. Scott no quiere hacerle caso y dice que no lo ayudará a encoger el núcleo porque es un vengador y es muy poderoso, pero a Kang se la suda y lo pone patas arriba, manipulándolo a su antojo como un simple juguete. Lo mismo hace con su hija a quien casi explota con pura telequinesis. Además, amenaza con hacerle ver el momento exacto donde mata a su hija una y otra vez por toda la eternidad, hasta que le suplique matarlo, por lo cual al pobre de Scott Lang no le queda otro camino más que aceptar ayudarlo, pues Kang es un hombre muy persuasivo. Además, se considera un hombre de palabra prometiéndolos al final llevarlos a casa, pues él tiene la solución. Tras esto Kang los lleva hasta el núcleo, donde podemos ver que está enorme y es incapaz de utilizarlo. Scott al verlo le pregunta qué es. Aquí descubrimos que en realidad es un núcleo un motor multiversal, capaz de llevarte por el multiverso a la realidad que tú quieras. Las instrucciones es que ingrese hasta adentro y lo encoja desde dentro, con una breve sugerencia la cual es que lo haga rápido, pues mientras más demore en este lugar, su mente se fragmentará. Antes de hacerlo, Kang se despide de su padre, y a Scott no se va sin antes decirle que la ama. Tras esto se lanza encogiéndose cada vez más, hasta cruzar el ojo de la tormenta, donde llega a un vacío en el espacio, y ahí estaba el centro del núcleo el cual debía encoger. Pero no puede hacerlo, pues en ese momento una variante de él aparece, y Scott no sabe lo que pasa. Pronto se empiezan a multiplicar, mientras le pregunta a Modok qué es lo que realmente estaba pasando. Él le dice que todas estas apariciones de los otros Scotts son todas las probabilidades que podrían pasar en este momento, todas las posibles decisiones que él podría tomar. Al mismo tiempo, cerca del núcleo, Janet, Hank y Hope se acercaban en la nave. Esta última recibe la señal de Scott, así que desciende en su búsqueda. En el camino, más variantes de ella también aparecen. Por eso Janet le deja en claro que son todas las posibles decisiones que podría tomar en ese momento, pero no debe hacerle escaso. Adentro, varias variantes de Scott terminan muriendo, como un Scott que se hace gigante, y termina siendo derretido como Mr. Fantástico. En medio de todo este desmadre, el Scott original termina cayendo entre todos, mientras Janet llega pero lo ha perdido. Sin embargo, a lo lejos, casi, a través del intercomunicador le dice a su padre que no se rinda, diciéndole que tiene que volver una vez más. Es este mensaje lo que hace que Scott recupere la cordura, haciendo que el resto de sus variantes lo apoyen en una sola causa, como un hormiguero, pues al mismo estilo de las hormigas, Scott empieza a subir hasta lo alto. Hasta es ayudado por su variante, la que trabaja en Baskin Robbins. Todo parece perfecto, pero cuando llega a la parte alta y dispara el disco encogedor, el calor del núcleo lo quema, y enseguida Scott cae. Sin embargo, en ese momento es tomado de la mano por la avispa, y los dos unen sus variantes para enseguida disparar muchos discos encogedores al núcleo, el cual ahora así por fin, después de muchos años, vuelve a su tamaño normal. Justo en ese momento, Hank Pym y Janet llegan hasta Scott y Hope. Janet le pide que no le entregue el núcleo a Kang, pero Scott lo quiere hacer, pues a cambio, él le entregará a su hija, pues no quiere que nada malo le pase. Sin embargo, no hay tiempo para más conversación, pues escena siguiente aparece Kang exigiéndole el núcleo. Sin embargo, Scott le pide a su hija. El conquistador le responde que ella estará bien sin su padre y se lo arrebata, así que él y la avispa se encogen para quitárselo. Pero Kang es superior y los estrella contra una piedra. Al mismo tiempo, Modok se presenta ante Hank Pym mostrándose como Darren Cross para que lo recuerde, y enseguida decirle que es una máquina de destrucción masiva y ahora lo va a matar. Así pues, lo estrella contra el piso, cosa que fue vista por Janet, quien corre en su ayuda, pero no va a poder pues Kang la detiene con su telequinesis, diciéndole que ahora trajo a toda su familia a morir a este lugar. Abre un portal y se la lleva prisionera. Ya en su palacio le dice, no pudimos hablar la última vez que estuvimos juntos Janet, luego de que vea su mente, preguntándole qué vio. Ella simplemente le responde que vio un destructor que se cree un dios, pero Kang le revela que él vio todo, las realidades, el universo colapsar y sabe cómo termina, por eso lo va a evitar. Además, le dejan claro que él no lo alteró, sino que fueron sus otras variantes, otras versiones de él que juegan con el multiverso. Y es que según Kang, lo vio agonizar. Todo esto por culpa de sus variantes, así que él decidió tomar el control, lo que provocó el inicio de una guerra, y ahora debe destruir a todos los universos que se opongan a él, para en sus palabras hacer un mundo perfecto. Aunque Janet solo le dejen claro que está enojado porque ha perdido, ya que sus otras variantes lo exiliaron. Por eso Kang se enoja diciéndole que no tiene ni idea de lo que perdió estando aquí, y ahora los va a destruir a todos fuera del tiempo. Vamos a regresar con Ant-Man and the Wasp, quienes son despertados por Hank Pym y una gigante hormiga, pues resulta que ellas han llegado hasta el mundo cuántico. Y es que desde que Hank llegó a este lugar, estuvo recibiendo señales extrañas de sus hormigas, ya que también fueron succionadas, y durante su viaje al reino cuántico, sufrieron una dilatación del tiempo, donde pasaron millones y millones de años en tan solo un día, y así las hormigas evolucionaron de una forma brutal. Ahora son muy avanzadas y muy inteligentes, hasta están construyendo una miniciudad aquí. Mientras esto pasa casi, se libera de unos guardias y va a sacar de su celda a Gentorra. Pero claro, aquí vamos a descubrir el macabro plan de Kang de Conqueror, el cual es llevarse todo el imperio que construyó aquí en el reino cuántico al mundo del espacio-tiempo. Y luego de decirle a Janet que pudo impedirlo, pero que no lo logró, procede a dar su mensaje mostrando su holograma a todo su reino, dejándoles en claro a todos que la historia no se da que la historia se forja, y hoy por fin podrá comenzar su venganza contra sus variantes que lo desterraron. Sin embargo, la transmisión se ve interrumpida por Cassie, quien empieza a dar un discurso conmovedor a todas las personas que se sentían oprimidas por Kang, que fueron desterrados de sus hogares cuando él llegó, dejando en claro que no es invencible, y si se unen todos, podrían derrotarlo. Hasta cita una frase textual del libro de su padre, diciéndoles que siempre se puede llegar más alto. Obviamente Kang no tomaría nada bien esto, y envía a Modok a ejecutarla. La joven se encontraba liberando rehenes junto a Gentorra, pero llega Modok así que debe enfrentarlo. Al mismo tiempo, Kang ya preparado con el núcleo multiversal, lo coloca en su nave y de su fortaleza, se elevan sus anillos listos para regresar al espacio-tiempo. Al mismo tiempo, no muy lejos de ahí, Cassie estaba siendo perseguida por Darren, pero esto se ve interrumpido cuando el piso se mueve. Y es que, a lo lejos, descubrimos que Scott Lang se ha vuelto gigante y está muy enojado, pues Kang no ha cumplido su palabra, no le ha entregado a Cassie. Se acerca destruyendo su fortaleza, diciéndole literalmente, nuestra palabra lo es todo, sin ella no somos nada. Obviamente Kang no quiere luchar, ordenando apresurar el despegue y dispararle a Scott, pero este con ayuda de Hope y un escudo, no lo va a dejar escapar. Sin embargo, en un momento empieza a ser aturdido, pues son demasiadas naves. Pero en ese momento, es salvado por toda la resistencia, los nativos del mundo cuántico que han sido oprimidos todo este tiempo por Kang, y ahora han decidido rebelarse, ayudando a nuestro protagonista a derribar el castillo. Gentorra les da palabras de motivación, diciéndoles que este es su hogar y hay que recuperarlo. Por eso, Beth, el sujeto cuántico de la baba, se lanza, y es disparado y agujereado, algo que envidiaba de los humanos, pues él no tenía ningún agujero, y hoy lo ha conseguido. Pues vemos que tiene habilidades especiales, pues se succiona a los guardias y estos desaparecen. Kang crea un escudo en su nave fortaleza, así que Scott toma un escudo y la impacta, pero la energía es superior y termina siendo expulsado, mientras es visto por Cassie quien continuaba siendo perseguida por Darren, quien la atrapa destruyendo el puente. Él se dispone a matarla, pero la joven toma la decisión de ponerse el disco de agrandamiento y asarse gigante para darle un golpe en la nariz a Darren, y enseguida usarlo como juguete desestresador contra el piso. Y aunque luego de esto Cassie quiere ir a ayudar a su padre, Darren se lo impide, diciéndole que debe luchar, y aunque está herido, esta versión de Modok quiere redimirse, preguntándole a Cassie en qué debería mejorar. Ella solo le dice que no sea un estúpido y haga el bien. Por otro lado, la avispa Hope toma al pequeño Scott y lo lanza contra la fortaleza de Kang. Antes de impactar, él se vuelve gigante destruyéndolo absolutamente todo, evitando que el conquistador escape. Tras esto se reencuentra con su padre y se abrazan en gigante. Pero claro, como ustedes saben, este estado consume demasiada energía, y Cassie enseguida tiene que volver a su tamaño normal. Pero claro, aquí vamos a regresar con Kang, quien se levanta en medio de los escombros. Ahí Janet le dice que todo ha terminado, pero Kang le responde que no. Sigue sin entender y la verdad es que nunca termina. Alista su traje y baja solo a enfrentar a todos. Aquí podemos ver una muestra del gran poder de Kang, quien desintegra a sus enemigos sin mucho esfuerzo, hasta mata al compañero de lucha de Gentorra, devolviéndole su propia energía. Ella al verlo quería luchar, pero Quaz, el telépata, viene y se la lleva por su seguridad. Así vemos como Kang echa prácticamente a todos, para enseguida quedar solo frente a Hope, Cassie y Scott, quienes usan sus trajes y todo lo que tienen para enfrentarlo. Pero Kang es superior. Aunque Scott le da tremendo golpe contra la pared volviéndose gigante, Kang es superior, regresándolo de vuelta, y diciéndoles a los tres que son débiles, simples hormigas. En ese momento escuchamos una enorme hormiga a lo lejos, y es que son todas las hormigas que trajo Hank, evolucionadas, listas para luchar. Así vemos como destruyen a todos los guardias, destruyen el palacio de Kang, y enseguida se lanzan contra él. Que aunque intenta ponerse un escudo, no va a ser suficiente pues las hormigas tienen demasiada fuerza y son muy obstinadas. Además, en ese momento aparece Modok, o mejor dicho Darren Cross, redimiéndose, acercándose contra Kang, destruyendo su escudo e intentando matarlo. Pero este no puede, y aunque lo rompe, Darren termina gravemente herido. En sus últimos instantes de vida, le dice a toda la familia que los quiso mucho, y lamentó haber sido un imbécil. Además, considera a Scott un hermano, aunque este está sorprendido pues nunca se llevaron. Pero bueno, Darren muere siendo un vengador. Momentos después, Janet alista la nave, diciéndoles a todos que puedan regresar a casa pues va a abrir un portal. Así toda la familia toma hormigas voladoras, y llegan hasta la nave, donde el portal está listo para regresar a casa. Uno a uno empieza a pasar, y solo falta Scott. Pero este no puede, pues en ese momento aparece Kang, quien lo impide, para en la siguiente escena comenzar a correr y saltar al portal para regresar al mundo del espacio-tiempo. Sin embargo, Scott se lo impide, y es aquí donde empieza una gran batalla. A pesar de que Kang está debilitado y sus poderes se han visto mermados, le planta cara a Scott. La verdad es que está demasiado mamado, y le parte su madre al pobre hombre hormiga. Lo somete a golpes poco a poco, mientras le dice que fue un tonto pues pudo regresar a casa. Pudo haber regresado con su hija, pero aún así decidió quedarse a luchar. Todo esto mientras le da deliciosos masajes a Scott, lo podemos ver en su cara, y a continuación le deja claro que ahora sí por fin será libre. Pero Scott dice que no, que hoy pierden los dos, y utiliza varios discos encogedores para usarlos contra el núcleo de su nave. Pero antes de que se encoja, Kang decide correr para lanzarse por el portal. Sin embargo, Hope la avispa aparece, regresándolo de una patada y disparándole, empujándolo contra el núcleo, el cual al final lo termina absorbiendo. Y así Kang se ha ido. Tras esto, Scott se abraza con Hope, ante los gritos de felicidad de todos los nativos del reino cuántico, pues hoy el conquistador ha caído. Tras esto, Cassie, Hank y Janet abren el portal de nuevo, y ahora sí pueden regresar a casa. Aquí cambiamos de escena, nos vamos con Scott, quien estaba muy feliz tras estos acontecimientos. Sin embargo, algo extraño pasaba, ahora le cobraban en el café, y lo despidieron de Baskin Robbins. Se pone a pensar en las palabras de Kang, quien le dijo que si lo mataba, todos morirían. Pero por el momento, Scott prefiere no pensar en ello, hasta le celebra un cumpleaños a Cassie, por todo el tiempo perdido que no estuvo con ella. Todo termina con Scott comiendo su torta, dándose cuenta que está muy fea. ¿O será que acaso no están en el universo que todos conocemos? Sin duda, es una probabilidad bastante alta que nos deja Quantumania, pero tranquilos que hay una escena post-créditos, donde estamos con el consejo de Kangs, quienes discuten sobre la muerte del exiliado, diciendo que lo mataron ellos, refiriéndose a los Vengadores, y les arrebaten todo lo que han construido aquí. Pues podemos ver que ellos tienen varias líneas del tiempo, varias realidades, conviviendo al mismo tiempo en armonía, sin que unas interfieran a otras. Tienen básicamente el control, por eso temen que se lo arrebaten. Así que obviamente van a hacer algo, y para ello han reunido a todos los Kangs posibles de todos los multiversos, quienes ahora sí están listos para comenzar una real batalla, finalizando así con Ant-Man Phantomania. La verdad, una película que nos presenta el multiverso de una forma mucho más completa, con Kang como el super villano, y sin duda a mí me dejó con ganas de más, la sentí muy corta. Pero bueno, ¿qué opinas tú? Déjame tu opinión en los comentarios sin más, esto es todo por mi parte, nos vemos en la próxima, adiós y un beso a todos.